El dato dice de que x cuadrado más 1 es igual a 6 veces x. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué te parece si a todo dividimos por esa cantidad de x? Mira, a todo vamos a dividir entonces por esa cantidad de x. Si nosotros dividimos por x, observa entonces que x cuadrado entre x, eso es una letra x, más 1 sobre x, eso es igual. Observa aquí que las x se cancelan, y nos quedaría solamente un 6. Ahora, chicos, simplemente elevamos el cuadrado. Entonces, mira, se eleva el cuadrado, el otro se eleva el cuadrado, y el resultado sería 6 al cuadrado menos 2. 6 al cuadrado 36 menos 2, y el problema se acabó. x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, que es lo que el problema está pidiendo calcular, sería 6 al cuadrado es 36, menos 2 sería 34. Listo, chicos. La clave correcta sería la letra D.